A veces tengo todo que gonorrea y de la nada lo pierdo Uy, ¿sabes qué? No controlan lo que hace, lo hice en un flow ahí que Re difícil de coger, gonorrea Tres rayas, cerveza y hue putra la noche Quilinos de recuerdo salen de cabeza voces Desmadre, diguimos, no aguantan, se tosen No controlan lo que hacen, no saben, no conocen L-O-S-R, suena rata Prepararse pa' comer la comida chancata Entre más libre uno sea, menos saben lo que pasa Yo no digo lo que sé, pero hoy vine de casa Y no hay fatiga, mucho menos miedo No importa lo que haya, yo lo quiero y lo pruebo Todo me lo bebo, me gusta lo nuevo Estoy caminando en el efecto placebo No sé si son tangos, no sé si lo tengo A veces tengo todo y de la nada lo pierdo Me pongo creativo y fácil lo resuelvo ¿Hasta dónde llegaré? Pregunta mi cerebro Estoy con mi negro, no sé si recuerdas El topo lo pone y se prende la hierba Ellos son rayados como mis prendas Yo voy desenfocado, pásame esa mierda Que tú la ves en el banco como sin el zinc Vinimos demetidos, nos llevamos el bodín A lo en vapea, a los diecinueve en bipis Esto lo escuchan en vinilo y no en epitrí Oído que los cocinamos sin fuego Corre la voz, son de nuevo los negros Salsa perellana, exclusivos placebos Salimos del saco, con todo y anzuelo Orilla arriba despegado del suelo Pero nos metimos al nido, no vieron el pulver No quieren imponer su raya, yo rayándome el cuero Se tiraron de cabeza sin saber de sabis Pero, este 20 record siempre produce Desfazando nukas mientras el negro conduce De lejos los vimos, aunque apaguen las luces De nuevo lo hicimos, los dejamos en bucle De aquí pa ya, de allá pa acá Los dejamos en bucle RZA De aquí pa ya, de allá pa acá Los dejamos en bucle RZA De aquí pa allá, de allá pa donde RZA se formó el desorden RZA se formó el desorden un regalho, no más.